Hoy le canto a los niños, a los que Jesús amó Y aunque son tan pequeñitos, grandes son en fe y valor ¿Será porque ellos confían plenamente en el Señor? ¿O será porque sonríen olvidando el dolor? Dejaba a los niños, dijo, venid a mí Pues ellos es el reino de Dios Es difícil comprendernos con su impetuosidad Cuando su alma está muy cerca del amor y la verdad ¿Será que ellos sienten miedo cuando hacen travesuras? ¿O será que no comprende la mentira ni la duda? Dejaba a los niños, dijo, venid a mí Pues ellos es el reino de Dios Dejaba a los niños, dijo, venid a mí Pues ellos es el reino de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!